Seguramente usted recuerda que a lo largo de toda esta gestión hemos estado informando y hemos estado reflejando cuál es la situación que se está viviendo en la ciudad del Alto, la molestia por parte de los vecinos en diferentes distritos. Esto a consecuencia de la falta de obras, no se ha estado ejecutando la cantidad de obras como debía ser necesaria, los padres de familias de diferentes establecimientos educativos también han expresado su molestia al igual que en los centros de salud entre varios aspectos. Pues para conocer todo esto, qué es lo que está ocurriendo, cuál es la solución que se le va a brindar pese a que ya existe un POA pero no ha sido ejecutado, pues estaremos conociendo estos detalles junto a Juanito Angulo, concejal que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenos días, es un gusto que nos acompañe. Muy buenos días, un saludo caloroso a nuestros hoy televidentes de Aviala que nos escuchan a lo largo del ancho del país como también la ciudad del Alto. Bueno, Lorena, es preocupante lo que ocurre en la ciudad del Alto, una ciudad joven, una ciudad que está en constante crecimiento. La segunda ciudad en este momento, en cuanto a la cantidad de la población, un millón de habitantes, tiene el alto 1.722 millones de bolivianos hasta este momento. Obviamente tiende a aumentar, a veces tiende a bajar, depende también del recurso que destina el gobierno central, de lo que es coparticipación tributaria principalmente, que va los recursos, más de casi cerca de 800 millones y posteriormente lo que es de los recursos de IDH y los recursos propios que tiene el gobierno municipal de la ciudad del Alto. El Alto tiene muchas necesidades principalmente en tema de salud, en tema de educación, en tema de servicios básicos y como también en tema de seguridad ciudadana. Hemos tenido problemas constantemente en estos cuatro aspectos, en tema de salud, desde 2015 al momento de asumir a la alcaldesa Solá de Chapetón, lo centraliza, antes estaba centralizada los cuatro hospitales de segundo nivel, o sea, los cuatro hospitales de segundo nivel, compraban directamente sus insumos, medicamentos, como también el mantenimiento de equipos y mantenimiento de los hospitales. Una vez que asume la alcaldesa lo centraliza directamente a través de la dirección de salud y al centralizar se ha vuelto burocrático el trámite administrativo, burocrático en compra de medicamentos, no existen medicamentos de manera oportuna que debe existir, que no debe faltar en los hospitales y eso ha sido constantemente el problema y hasta estos momentos no se ha solucionado. Tenemos 59 hospitales, contando 55 hospitales de primer nivel y 5 o 4 hospitales de segundo nivel. Y prácticamente nuestros 59 hospitales que son bajo la tuición o la administración del gobierno municipal de Alto tiene falencias, problemas, primero de insumos, medicamentos, suministros, falta de mantenimiento de equipos, falta de contratación del personal, personal que le corresponde al gobierno municipal, personal de enfermera, personal de limpieza, personal de seguridad para los hospitales. No, no contrata, ¿no? No solamente esto, el gobierno central ha implementado en la ciudad de Alto lo que es los servicios de salud gratuita que es de SAPSE, ¿no? Mi proyecto, mi salud que se implementa y ahí precisamente el gobierno central a través del Ministerio de Salud en esta gestión 2018 se ha firmado el convenio, el convenio que el gobierno central se hace cargo de medicamentos, de insumos, el personal profesional, pero ¿qué tiene que hacer el gobierno municipal? Contratar personal de apoyo técnico que son las enfermeras, aproximadamente para el Alto 180 enfermeras que hasta el mes de octubre no contrató. ¿Para los 59 hospitales? No, 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 esto es al margen de los 59 hospitales. O sea, estoy hablando del proyecto Mi Salud, que eso atiende de manera gratuita para todos, porque los 54 hospitales atienden los que son el seguro de salud, que son mayores de 60 años las personas de tercera edad, los niños de 1 a 5 años, las personas en estado de gestación y otros servicios, ¿no? Pero el otro que se ha implementado de manera gratuita, que no tiene ningún límite, que son la atención de salud gratuita ya implementada, que ya desde 2014 prácticamente no se cumple en ese aspecto también, ¿no? Entonces, estamos más en salud. Vayamos al tema de educación, lo propio, ¿no? Han habido bastante quejas también por padres de familia. A ver, tenemos 475 unidades educativas. Vamos a hablar solamente de esta gestión 2018, no en cuanto a lo que es el presupuesto. 475 unidades educativas, de los cuales 363 unidades educativas no tienen recurso, no tienen presupuesto para las tareas o para los recursos, para el mantenimiento de infraestructura, para... El mantenimiento de infraestructura consiste, ¿no?, de arreglar las ventanas, las puertas, los techos que están en mal estado, las canaletas totalmente deterioradas, el piso deteriorado. Entonces, requiere cada unidad educativa lo que es solamente el mantenimiento de infraestructura. No solamente es mantenimiento de infraestructura, requieren materiales escolares, requieren mobiliario, asientos, bancas, pizarras y entre otras necesidades, ¿no? 363 unidades educativas en este momento no tienen presupuesto, cero de presupuesto. Al no contar presupuesto, unas unidades educativas, los padres de familia de su bolsillo están sacados, ¿no?, para arreglar las aulas, para arreglar batería de baños. Y otros, bueno, están abandonados, están a su suerte. Entonces, no se está dando prioridad en tema educativo. En temas de seguridad ciudadana, en el alto se han incrementado los índices de criminalidad, es decir, se cometen hechos delictivos en plena luz del día, en las zonas rojas. En las principales zonas rojas tenemos lo que es la Ceja, la zona del 12 de octubre, la avenida 6 de marzo, la avenida Antofagasta, la avenida Jorge Carrasco, y entre otros lugares que es principalmente donde hay mayor afluencia de gente, mayor movimiento económico, ahí están los bancos, etc. Pero en ese lugar nomás no funcionan. Estaban instalados cerca de 30 cámaras, pero de las 5 a 30 cámaras estaban funcionando solamente 5, el resto por falta de mentimiento no funcionó. Pero ahora peor, ya no funcionan casi nada. Ha habido proyectos, por ejemplo, el presidente Umbrales ha destinado para el alto 270 cámaras. En la primera instancia, en 2016, los 270, de acuerdo a la información que nos han evacuado al Ejecutivo Municipal, 140 han instalado y 130 lo han dejado, a medias, no siquiera se han instalado. Y posterior a 270, el gobierno ha dicho que vamos a instalar más camas de vigilancia en la Ciudad del Alto, por veces hechos delictivos que se cometen. Tiene el proyecto BOL 110. Correcto. BOL 110, que tiene dos fases. La primera fase, 250 cámaras. La segunda fase, 150 cámaras. Y si es posible, seguir ampliando más fases para la urbe del Teño. Por ejemplo, en este BOL 110, igual, desde 2016 a la fecha, nos realiza lo que es el convenio entre el gobierno municipal con el gobierno central, o en este caso por el ministerio de gobierno. Que tiene que hacerse convenio.